Si hay alguien que puede hablar de igualdad, de más derechos, es el movimiento de mujeres y diversidades, porque lo han hecho a lo largo de toda la historia. Y eso quiere decir una lucha por más democracia. Eso hemos querido poner en foco hoy, acá, en 40D, Argentina en Democracia. Chau, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.